...de la carta me surto de mí, diciendo que no, durando de ti, romance de varios, tu amor y mi amor... ...de la carta me surto de mí... ...de la carta me surto de mí... ...de la carta me surto de mí, romance de varios, tu amor y mi amor... ...su adivinero un querer, un descuento dolor... ...por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir el dolor... ...hoy dirá, estrenando que también su pensar que la lengua no poderte tener, no le vamos a desmachar... ...hoy estará, que no nunca he conmido... ...de la carta me surto de mí... ...fue porque sí que el despecho se llegó... ...como a mí, sin pensar que en el raíz, un humor de la dió... ...cantigaba con crueldad tu corazón... ...fue porque dije, de pronto lo sufrimos... ...pensar que más fácil nos rellegar y partir que vivir sin olvidar... ...como a mí, sin pensar que el対ino del dolor... ...cantiga una despecho... ...con sufrir el dolor... La curva que nos va a salir, la curva que le vino para el robo.